a la chua a la 1 2 3 bien venido vagamundo es el chico de grisping en la casa que lo que en toque fried chicken ya ustedes saben que lo que es Jorge al aire el duro de los duros, el fuerte de los fuertes el que se acostó con tu tía a.k.a. your uncle que me tienes te traigo ahora eh XX Irione con la canción ojos bordo ojos bordo de XX Irione sabes que yo tengo los ojos bordo porque hay como un 83% de ustedes que no están suscritos eh, Damián te tengo mala noticia ha subido un 85% 85% de ustedes no están suscritos lo primero que tienen que hacer es suscribirse no se olviden de darle like, no se olviden compartir no se olviden eh comentar tampoco se olviden que el disco está ahí adelante para que vayan para allá Whatsapp está ahí abierto pero no estamos promocionando, queremos que todo el mundo pase para el disco por favor y es un saludo a nuestros miembros José vamos a decir Geraldo Juan Alex espérate, espérate, espérate espérate José José Geraldo Juan Alex Juan Cawabanga Alex Tijuana Carlos Carlos Ajá ¿Y a quién me falta? Eh, dijiste Carlos Sí Dijiste Geraldo Geraldo Ojo, te falta uno ¿Quién me falta? El último que yo dije en la última, que tú no dijiste Se me olvidó Omar Ochoa Omar Omar Omar, se está olvidando de ti Omar Se está olvidando de ti Omar Se está olvidando de ti Omar Omar, estoy tratando de recordarme todos los nombres juntos, pero no te preocupes que tu nombre se recuerde en el próximo video Vamos a esto Ojos gordos ¿Quién recomendó esto? Ahora no te digo Cawabanga con los datos Cawabanga Este tigre es de Argentina Sí Yo creo que Cawabanga es de Argentina también ¿Qué le molestó? Mire doctor Eh Mira, te digo mucho tiempo ¿Quieres hacer una consulta? ¿Se puede vivir sin corazón? Álvaro No, técnicamente es imposible No diga técnicamente doctor del diablo No diga técnicamente doctor del diablo ¿Cómo que técnicamente? Técnicamente es imposible Es que no se puede vivir Es imposible, estúpido Dime Y tú eres un doctor, y tú eres un estúpido Eres un doctor estúpido Bueno, desafortunadamente en este mundo hay doctores estúpidos ¿Cómo es? Eres un doctor que dijo técnicamente No mamagüeva Si te sacas del corazón estás muerto Mueres instantáneamente Vamos a esto Gracias, esa es la respuesta de Alucina Y cuántas veces me dijeron que no puedo Y cuántas veces me señalan con el dedo Estoy enfermo, siempre siento que me muero Y si me muero, ¿quién carajo? Va a dar de duelo Escribo esto con lágrimas en los ojos No tengo rojos y no es por la falorpa Vivo cansado y ya no me importa la ropa Me chupo un huevo lo que hoy piensa en tu tropa Sufro la vida y me atormenta esta crisis Me bombardean como si yo fuera easy Y preocupado ando mientras me espando No puedo ni creer lo que esté loco esté sonando Uff Este chambaquito Siempre like Tira mucha Y sus barras son como Bam, 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 bam No le da aire para respirar No le da aire para respirar Pero tampoco no deja Pero no suena mal No suena mal Pero que no deja vacío No hay una línea como que no tenga un punch O que no tenga un dedo Tú me estás entendiendo Tiene mucho Los punch de él no son Dique Wow Súper elaborado Pero Es lo que viene Dique Que te lo enconde Porque tú tienes que pensar No es lo que te está diciendo Las cosas como son Fú, 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 fú Pero Da en la En la madre 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 Y que sea con abrazos Nacer de nuevo No quiero es opción La vida es la que tengo Y esta es la ocasión Estar para atrás Y darte cuenta Es la bendición Deja de buscar héroes En pez de acciones Mmm Ok Yo, listen Me la cacho, tío Él no gata tiempo Él no gata tiempo No gata nada Él va derechito El mambo Sí Lo puedo ver Yo no me identifico No, pero sé que Muchas veces que En la vida No, ¿verdad? No, tu vida Tú unos trompones Un trompones durísimo Y como dice A veces que besa el suelo Pero un novedidazo Pero es que yo nunca Llegaba Al pensamiento de Ya Vamos a tirar de un puente No, no Nunca llega Porque también Es la fuerza mental Tú cuando besa el suelo Dices, coño Lo besa el suelito No es verdad Pero hay que parar Y al luchar de nuevo Y a tirar trompones Yo veo que la vida Me he tirado de otro Papá Yo esquivo la última Y me tiro Y beso el suelo Y yo voy a subir ahora No es verdad Sí, porque No te voy a dejar Que me dé tres trompones No, claro Dame dos Besos el suelo Descansa un chingo Y vuelvo hermano Y después volvemos Cuando yo le voy a tromper La vida Y estamos rulli Pero yo sé Que hay mucha gente Que La vida le hao 15 trompones Bum, 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 bum La vida lo tiene Como que García Tenía hate Coño Tú te pasas Tú te pasas Yo García Yo para aquellos Que no vieron la pelea Una pelea entre Ryan García Y Devin Haney Diablo 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 Y García le ha dado Oye Pero un saco de trompa Le ha dado Diablo Él tenía heteroide Heteroide tenía en el huevo La cabeza tuya Le dio tanta trompa A él le dio tanta trompa Que él pensaba Que lo uso heteroide El diablo El resto de la vida No nos quiero besar el suelo Mi corazón Nunca se pareció un hielo No fumo vaso Pero aún así yo vuelo Quiero morir Y quiero que sean tus brazos Durante el día Esperando el lo paso Tome de todo Porque nunca te hice caso Perdóname Y que sea con abrazos Facts XX Irione Muy duro Duro El chamaquito XX Irione Pasa ahí Pasa ahí Muy duro XX Irione Nos postió en su Instagram Le agradecemos mucho Claro, claro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo le tiré Pero me imagino Que él tiene un millón De requests Un millón de requests Y de Él no le va a llegar Esa vaina Muchas gracias Por el apoyo Claro Se le agradece Como siempre Como te dijimos En las otras reacciones Las canciones están duras Y tú Como que no descanses Lapicero Bájale un 2 Si tú le bajas un 2 La línea que tú digas Dan Maduro Pienso yo Fanático del Rayo Pero Sigue metiendo mano Que tú Tienes mucho talento Es tough Es tough Es tough No se olviden 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 Que ahí está el link Para el Discord También Pueden ser parte De las membresías Si quieren Nada más tienen que darle Un botoncito Se ponen parte De la membresía Y son parte De la familia Interna ¿Me entiendes? Entonces Los tigres de la membresía Saludos a ustedes Yo soy Creepinfeo Yo soy Jorge Al aire Y esto es Al Oscuro TV Vámonos al martes